No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal, se secarán pronto, como la hierba, como el césped verde, se agostarán. Confía en el Señor y haz el bien, habitarás tu tierra y reposarás en ella, en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera a Él, no te exasperes por el hombre que triunfa, empleando la intriga. Cohigo el aire, reprime el coraje, no te exasperes, no sea que obres mal. Porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan al Señor, poseerán. La tierra. Aguarda un momento, desaparece o el malvado, fíjate en su sitio, ya no estás en cambio. Los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. El malvado, entrega contra el gusto, rechina sus dientes contra Él, pero el Señor se ríe de Él. Porque ve que le llega a su morar. Los malvados, desenvainan la espada, asesta en el arco, para abatir a los pobres y oídles, para asesinar a los honrados. Pero su espada, les atravesará el corazón, sus arcos, se romperán. Mejor es ser honrado, tampoco, que ser malvado a la opulencia, pues al malvado se le romperán los brazos. Pero al honrado, lo sostiene el Señor. El Señor, vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se acostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Pero los malvados perecerán, los enemigos del Señor, se marchitarán como la belleza de un prado, en uno se disipará. El malvado pide prestado y no devuelve. El justo se compadece y perdona. Los que el Señor bendice, poseen la tierra. Los que el maldice, son excluidos. El Señor asegura los pasos del hombre. El Señor se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá. Porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven, ya soy ayojo. Nunca he visto un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y va a prestar. Bendita será su descendencia. Los inecuos son exterminados. La estirpe es la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. de los malvados se extinguirá, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre y jamás. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacila. El malvado espía al justo e intenta darle muerte, pero el Señor no lo entrega en sus manos, no deja que la condenen en el juicio. Confía en el Señor, sigue su camino, Él te levantará a poseer la tierra y verás la expulsión de los malvados. Veía un malvado que se jactaba, que prosperaba como un cedro frontoso. Volví a pasar y ya no está. Lo busqué y no lo encontré. Observa al honrado, fíjate en el bueno, porque el pacífico tendrá por venir. Los inopíos serán totalmente aniquilados, el porvenir de los malvados quedará truncado. El Señor es quien salva a los justos, Él lee su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los ama, porque se acoge a Él.